La Asociación de Asesores Profesionales Inmobiliarios de Cádiz la constituyen 10 empresas del sector inmobiliario de Chiclana con el denominador común, según indican desde la entidad, de la profesionalidad, la transparencia y el afán de servicio. La institución nace con un carácter local, aunque no renuncia a la expansión provincial y regional. APIC también se constituye en un interlocutor muy válido entre la sociedad y las instituciones, ante las cuales y desde hoy se pone al servicio de nuestros ayuntamientos, de las asociaciones profesionales, como Asociación de Empresarios, Asociación de Autónomos, etc., y otras instituciones a nivel provincial. APIC quiere llevar al mundo de la intermediación inmobiliaria profesional un servicio de primer nivel, en continua formación, siempre pendientes de las TICs y un servicio totalmente procedimentado, como exige hoy en día nuestra sociedad y nuestros clientes. APIC se define como una iniciativa de empresarios autónomos y profesionales chiclaneros totalmente independientes, que quieren ser transmisores del espíritu innovador que, apuntan, siempre ha existido en el mundo empresarial de Chiclana. En la rueda de prensa de presentación se dieron a conocer las empresas integrantes. Inter Hogar. Rosa Alba Inmobiliaria. Inmobiliaria Viviendas en Chiclana. Inmobiliaria Costa Ben. Inmobiliaria Almar. Look and find Santipetri. Inmobiliaria Tullave. Inmobiliaria Infer Alquileres. DP Inmobiliaria. Santipetri Sur Inmobiliaria. Desde este primer encuentro y desde este primer anuncio, los miembros de esta asociación quieren dejar constancia que, como asociación profesional que es, quiere articular una línea de comunicación entre los profesionales y el resto de agentes sociales. Nacemos con la intención de representar a los asociados frente a las administraciones públicas y ante el resto de la sociedad. APIC asevera que promoverá su propia actividad, comprometiéndose a construir diálogo social y a participar institucionalmente en los organismos públicos de las administraciones, promoviendo la igualdad de género en el sector en el que presta sus servicios. APIC quiere ser una unión de profesionales comprometidos con los chiclaneros, con su futuro y con el bien común. APIC.